Estoy en el programa junto a Paulina González. Paulina es presidenta de la corporación FAME Chile. Bienvenida, Paulina. Gracias por estar en el programa. Estuvimos un tiempo atrás junto de la radio conversando sobre esta linda corporación y sobre el gran trabajo que están realizando para contextualizar, para decirle a las personas lo que es AME, que es la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad que se manifiesta a temprana edad en los niños y que produce un problema básicamente en la segunda motoneurona. Expliquemos en términos simples que las motoneuronas son una estructura neurológica. La neurona es la célula fundamental, estructural de todo el sistema nervioso. Y esta neurona lleva el impulso nervioso, ¿no es cierto?, desde el cerebro hacia los músculos. Pero está a nivel de la médula espinal. Y después viene otra neurona que llega al músculo y la activa. Si en ese camino, ¿no es cierto?, de impulso nervioso, esta neurona no está funcionando bien, que es el caso del AME, se va produciendo una atrofia muscular en el tiempo, falta de movilidad y con eso una atrofia general del cuerpo que hace que los niños vayan, cada vez que van pasando los años y los meses, quedando cada vez en una condición de más postramiento, ¿no? Y reducido a tener que estar quizás con bastones, con andador, con silla de ruedas y finalmente en una cama clínica. Es una enfermedad que hoy día básicamente en nuestro país y en otros países del mundo, la medicina aporta o ayuda con un soporte clínico. Ya lo habíamos conversado con la doctora anteriormente. Pero hoy día existen otras soluciones. Y una solución que permite que si se aplica esto tempranamente, los niños tengan esta atrofia muscular espinal como una enfermedad crónica y no como una enfermedad que los va a llevar a estar postrados. Exactamente. Bueno, en diciembre del 2016 se aprobó el único medicamento a nivel mundial que es Spinraza. Es una inyección que se usa a lo largo de la vida. Es el único medicamento que hoy existe para detener la enfermedad. No es una cura, porque no elimina la enfermedad, pero sí la detiene y ayuda a que nuestros niños tengan una mejor calidad de vida y puedan ir recuperando gran parte de la musculatura que se ha ido perdiendo. Lamentablemente, hoy es el medicamento más caro del mundo. El primer año de tratamiento cuesta 500 millones de pesos. 500 millones, es casi un millón de dólares. Exacto. Incluso, entiendo yo que el primer año, corrígeme tú, es cada 3 o 4 meses las dosis que hay que poner. Por lo tanto, tienes 3 o 4 dosis. El primer año son 6 dosis. 6 dosis el primer año. Sí, por eso es tan caro el primer año. Pero el segundo año se reduce y ya después es una dosis de mantención anual. Entonces, claro, el primer año es muy, muy caro. 80 millones de pesos o menos. 80 millones cada dosis. Cada dosis. Exactamente. Acá en Chile todavía no se aplica. Nosotros como corporación logramos que el gobierno aprobara este medicamento para la venta acá en Chile. Logramos que se apresurara un poquito el proceso de aprobación. Pero después de eso, la verdad es que no hemos conseguido nada porque todos los gobiernos anteriores, incluido el de hoy, nos han cerrado las puertas y siempre la excusa es que el medicamento es muy caro. Pero tampoco se sientan a conversar, a decir, no saben qué vamos a evaluar, vamos a revisar, vamos a abrir una ventanita. Paulina, y aquí hay un tema de evaluaciones que tienen que ser, no cortoplacistas, estamos hablando de evaluaciones que tienen que ser a largo plazo. Y cuando uno mira esto a largo plazo, y si uno hace los cálculos, por ejemplo, los cálculos que podríamos hacer con la Isidora, Isidora es tu hija de 6 años, 9 meses, Isidora tiene esta enfermedad, pero si uno hace los cálculos de todo lo que significa, por ejemplo, en la imagen estamos viendo todo lo que es el soporte clínico que tienen que tener estos niñitos, de asistencia médica que tienen que tener y de soporte frente a problemas que pueden ser de urgencia o emergencia. Si uno hiciera esa evaluación, estoy seguro, Paulina, quizás, no sé si ustedes han hecho el cálculo, pero uno hace el cálculo, por años de vida, yo creo que supera con creces el costo del medicamento. Sí, de todas maneras. ¿No es cierto? De todas maneras, o sea, hoy día, bueno, en mi caso, mi hija tiene hospitalización domiciliaria que depende de la ISAPRE. Es un servicio carísimo, porque ella es como que estuviera en la UCI de la clínica, pero está en la casa. Entonces tiene un servicio de enfermera a las 24 horas del día, quinesiólogos, qué sé yo. Entonces es un servicio que es extremadamente caro, pero como tú dices, si fuera a lo largo del tiempo, es cada vez más caro. Si tuviésemos este medicamento y lo pudiésemos aplicar, obviamente ya estarían mejores condiciones y no necesitaría todo este tremendo equipo médico para que esté a su cuidado. O sea, ya no tendría que estar conectado a un ventilador mecánico, no necesitaría la esquina respiratoria, que son cuatro veces al día, que ya es mucho, y tampoco quizás necesitaría estar las 24 horas con una enfermera, tendría una vida mucho más normal. Fíjate que uno suma esto, los costos médicos de todo este accionar terapéutico para que ella se mantenga, no sé, para actuar como soporte médico. Segundo, todo lo que significa, todo lo que significa el entorno familiar, la preocupación del papá, de la mamá, de todos los cercanos, y cómo eso repercute en la vida familiar, en la vida laboral, que también pasa la cuenta en la vida laboral, de alguna manera, ¿no es cierto?, de alguna manera repercute en la vida laboral, tiempos de licencia, de estrés del papá y la mamá, de enfermedades de los padres, etc. Las enfermedades de los cuidadores, que también es un tremendo equipo. Si valorizamos eso también, y lo ponemos en la línea. Y lo tercero, que también es muy importante, el cómo tenemos para nuestro país personas que se desarrollen sanamente, que sean profesionales, y que permitan seguir, ¿no es cierto?, avanzando en nuestro país con más trabajadores, más profesionales, más profesionales, más familias, es la devolución que le hacemos todo nuestro país trabajando, laburando permanentemente, entonces tienes tres áreas que son de un impacto social, médico y emocional tan fuerte, que estoy seguro que sobrepasan, pero con crece el millón de dólares que puede salir esto mensualmente, en el primer año, ojo, porque después las dosis van bajando. Se reduce, se reduce. En el fondo hay una inversión que el gobierno tendría que hacer con nuestros niños, porque como dices tú, finalmente van a ser profesionales, nuestros niños son neurológicamente sanos. Absolutamente. La mayoría de nuestros niños asistan al colegio, los más adultos van a la universidad, trabajan, entonces finalmente van a hacer un aporte para este país, pero lamentablemente hoy el gobierno no lo ve así, y los deja ahí, nuestros niños hoy día se mueren porque el gobierno no nos apoya. Yo siento, fíjate, que es dejar marchitar a una persona, es estar presenciando cómo las personas se van marchitando, niños se van marchitando, sienten una voluntad clara de poder hacerlo. Y aquí no estamos hablando de 8.000, 9.000, ni 10.000, y estamos hablando, según el catástrofe que tengo yo acá, y tú corregimos la información, 150, quizás un poquito más. Vamos ya casi a los 170. Vamos ya casi a los 170. Y mientras más tiempo pasa, mientras más años pasan, es más difícil poder hacer una recuperación total. Por lo tanto, si el diagnóstico es oportuno y si el medicamento está disponible, estos niños jamás se van a enterar físicamente y muscularmente que la enfermedad está presente. Así de importante. Entonces estamos hablando de un medicamento que permite recuperar la calidad de vida al 100% de los niños. Sí, y en muchos niños ni siquiera se alcanza a desarrollar el AME. O sea, niños que a muy temprana edad son diagnosticados y reciben su tratamiento, la enfermedad no alcanza a aparecer. Por lo tanto, el niño no alcanza a sentir ningún síntoma. Que la verdad es que es maravilloso, porque llegar a usar un ventilador mecánico en el caso de los AME1 es realmente terrible para uno como familia y para el mismo niño, porque en el fondo está atrapado en su cuerpo. Es un niño que neurológicamente, como te dije antes, está solo, entonces se está dando cuenta todo el día de que él no puede jugar con el resto de los niños, que no puede salir a la calle como el resto de los niños, porque para lo mínimo tiene que andar con su ventilador mecánico al lado, tiene que dormir dependiendo de un ventilador. Entonces, en verdad, son cosas que son realmente importantes y que este medicamento cambiaría completamente la vida de nuestros niños. Cuéntanos un poquito y cuéntale también a todos nuestros televidentes que están muy interesados siguiendo este segmento. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuáles son las puertas que han golpeado? ¿Qué pasa con el laboratorio en el país? ¿Hay acercamiento con la autoridad sanitaria, con el Ministerio de Salud para generar o abrir puertas en un futuro cercano? Porque aquí no podemos hablar de proyectarnos con esta ayuda a tres años. Tenemos niños hoy día que necesitan esta ayuda. Mira, nosotros como corporación hemos golpeado todas las puertas en las vidas y por haber. El laboratorio está súper llano a conversar. Nosotros el año pasado fuimos a varias reuniones con Minsal. En varias de estas fuimos acompañados con la gente del laboratorio donde ellos trajeron las propuestas económicas. Lamentablemente, Minsal nunca las evaluó, nunca las revisó. Las carpetas quedaron cerradas encima del escritorio. Hoy tenemos un nuevo ministro que tampoco se ha dado por enterado. Estamos esperando una reunión con él. Estamos esperando también la fecha para una reunión con la Comisión de Salud para pedir ayuda también de los diputados que están en la Comisión de Salud. Estamos tratando de llegar a un acuerdo hoy con el gobierno con el respaldo de muchos diputados para que nos abran una ventanita. O sea, no han cerrado la puerta en la cara. La verdad que muchas veces no perdemos la fe de que alguna ventanita se abra para que empecemos a ingresar de a poco. Quizá primero los AME 1, después seguir con los AME 2 y así de a poquito poder ingresar todos. No somos tantos pacientes, o sea, no somos miles. Somos 160, 170 familias. Tampoco es un costo, no vamos a decir que Chile se va a ir a la ruina por entregarle un tratamiento a nuestros niños. Hoy día el AME es la causa de mayor muerte en el mundo en niños menores de 2 años. Y es lamentable porque de verdad que en Chile nuestros niños todos los días luchan por vivir y nadie se da por enterado. Todos se lavan las manos, todos los gobiernos se han lavado las manos. Hace muy poco el ministro de salud en una entrevista dijo los vamos a acompañar. A nosotros no nos sirve que nos acompañen. ¿A qué nos van a acompañar? ¿A ver que nuestros niños se mueren? Eso no nos sirve. A nosotros no sirve que nos abran la puerta y que nos digan ¿saben qué? Aquí está el tratamiento de sus hijos. Sus hijos tienen derecho a la vida y la vamos a respetar. Eso es lo que hoy necesitamos y eso hoy día no se está haciendo. El derecho a la vida de nuestros niños hoy día no se respeta. Nuestros niños hoy día no se respetan. Estamos totalmente disponibles como programa y tú lo sabes Paulina para visibilizar lo que aparentemente fuera invisible. Lo que de repente para algunas autoridades independiente del tiempo y las demandas que tengan esto pasa a ser algo de lo que no se habla o lamentablemente lo que queda guardada una carpeta por años. No podemos guardar una carpeta por años la salud de nuestros hijos la salud de nuestros niños y la salud de las familias en Chile. Más cuando hoy día existen tratamientos de alta gama que permiten tener a 160 futuros ciudadanos en nuestro país totalmente activos y siendo partes de esta patria. Por lo tanto, Paulina y para todas las corporaciones y fundaciones que están luchando por estas nobles causas y grandes causas nacionales nuestros medios de comunicación son justamente esa plataforma la plataforma que queremos que no sean invisibles la plataforma que queremos que ustedes tengan el respaldo de la comunidad también para salir y seguir luchando. Por lo tanto, nos estamos acompañando estamos con ustedes al lado de ustedes en este esfuerzo para que 160 niños hoy día tengan una buena calidad de vida así también su familia. Muchas gracias Paulina por estar hoy día en el programa. darnos esta nueva acogida fue en la radio y de acá y gracias por la oportunidad de poder mostrar esto que en verdad para nosotros es muy importante que todo Chile en verdad sepa que estamos aquí y que nuestros niños AME existen y que cada día luchan por vivir. Muchas gracias que estés muy bien y saludo a la Isidora. Gracias. Hacemos la pausa nos vamos un ratito de la sintonía que estamos junto a usted vienen importantes consejos y de vuelta contenido que estoy seguro va a ser de su agrado. pausa y volvemos. ¡Suscríbete!